Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi vlog con sentido. Soy Rocio Madrid y el día de hoy tengo una dinámica para ti. Vamos a jugar Adivínalo con señas. Tengo cinco frases que seguramente podrás adivinar más rápido que mi editor. Bueno, no tengo guantes de box, pero esto significa colgar los guantes. Bueno, hay muchas frases que pueden denotar lo mismo. Incluso hay otras que todavía son renuncio, sapo, me doy por vencido, ay muere. Y todo eso denota que estás desistiendo a cumplir con un propósito, una meta, un objetivo, algún sueño que en tu vida tú tenías. ¿Te sientes identificado con ello? Probablemente el cansancio ha hecho estragos en tu mente y te están diciendo algunas vocecitas en tu cabeza. Ya mejor déjalo ahí. No tiene caso que continúes. La semana pasada me pasó algo parecido. Y claro, desde luego de repente pensaba, ok, y mis vlogs tienen realmente un sentido. ¿Están ayudando a alguien o no? La gente ni los comparte. Todas esas vocecitas a veces nos pueden desanimar de cualquier cosa. En tu caso, ¿qué es aquello por lo que estás en este momento desanimado? Quiero retarte o invitarte a que hagas algo. Piensa con mucho cuidado. Si realmente ese objetivo y ese sueño por el que has estado luchando vale la pena para seguir adelante. Quizá va a beneficiar a tus futuras generaciones. Te va a beneficiar a ti mismo. Te va a hacer sentir una persona agradable y con una mejor autoestima. Va a tocar el corazón de alguna otra persona. Y si todas esas cosas en conjunto son un sí, entonces no renuncies. Sigue adelante. Sabes que las cosas muchas veces no van a ser tan fáciles de lograr. Y en la historia tenemos algunos ejemplos como aquel que trabajó y trabajó por lograr o la luz y simplemente descubrió un poco. Que ahora todo el mundo lo necesitamos. Así es que yo te animo a que no te des por vencido. No tires la toalla. Sigue adelante. Hay personas que simplemente renuncian a su familia, por ejemplo. Y dicen, ya no quiero seguir casado. Es más fácil irme, retirarme, colgar los guantes. Y en realidad no es más fácil. Pero toman esa decisión. Probablemente has dejado tu trabajo de lado. Y ha sido una decisión demasiado impulsiva. Y probablemente te puedas arrepentir a la hora que te lleguen todos los recibos. Y resulta que ya ni trabajo tienes porque estabas tan cansado. Y escuchaste esas vocecitas que dijiste, renuncio. Quizá también te has alejado de Dios. ¿Por qué? Porque te enojaste. Porque creíste que Dios tenía la culpa de algo que no sucedió en tu vida. Y entonces también dijiste, no más. Ahora vivo a la vida como me dé la gana. No sé cuál sea ese ámbito en el cual has tirado la toalla. O estás a punto de hacerlo. Pero no lo hagas. No te dejes llevar por las emociones del momento. Por el coraje, la ira, la tristeza, el cansancio. El corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Hoy quiero recordarte algo muy importante. Despójate de todo ese peso que te está estorbando. Y corre con paciencia y perseverancia la carrera que tienes por delante. Perseverancia es la palabra clave. No siempre las cosas van a salir rápido. En el momento que queremos. De la forma que queremos. No vamos a tener siempre los aplausos de la gente. Los mil likes y los corazoncitos. No. No siempre va a ser así. Hay una gráfica que siempre me ha llamado la atención y te la comparto aquí. Muchas veces tú puedes ser esa persona que está trabajando arduamente y después de un tiempo tan cansado dices, esto no sirvió de nada. Y cuando te retiras, probablemente estabas a un pelito de lograr aquel sueño por el que has trabajado por mucho tiempo. No te desanimes, continúa adelante. Pídele a Dios que te dé fuerzas. Dice Él que Él da fuerza al cansado y multiplica aquellas fuerzas a los que ya no tienen ninguna. Si estás a punto de desistir, si estás a punto de colgar los guantes o tirar la toalla o darte por vencido, te animo a que te detengas. Analízalo. Y claro, hay algunas cosas que eventualmente tendremos que dejar de lado y pasarle la estafeta a otras personas para que cumplan esos sueños. Pero quizá todavía no es el tiempo de que tú te rindas. Soy Rocio Madrid y si este vlog te gustó, dale like. Un corazoncito. Compártelo, por favor. Y también, regístrate en mi página de Facebook o suscríbete a mi canal de YouTube. Te mando un abrazo y un beso. Que Dios te cuide y que sigamos viviendo con sentido. ¡Hasta la próxima!